¡Hola! ¡Sigue grabando! ¡Ey! ¿Qué tal, Peña? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, resulta que me he comprado un micrófono nuevo, porque como sabéis, pues ahora, bueno, si me seguís un poquito, estoy volviendo a grabar podcast y me interesaba que sonasen un poquito mejor. No es que no me gustara como se escuchaba, pero sí que quería un poquito más de calidad, porque a la hora de reducir el ruido ambiente o el ruido que genera el propio micrófono, pues era un poco rollo, ¿vale? Entonces, mira, el micrófono que estaba usando yo hasta ahora era este. Es un micrófono normal, ¿vale? Marca Logitech, y de hecho, este micrófono es el que he utilizado toda la vida para grabar los podcast. Y bueno, es que es el micrófono que me venía con el SingStar de la Wii. O sea, que imaginaos, no te voy a decir la Q3, porque en verdad es un micrófono y cumple su función, pero que nunca me he gastado dinero por micrófono. O sea, me compré un juego, me vino ese micrófono y así me he quedado. En podcast de hace años había utilizado uno que iba conectado a una mesa de sonido y tal, pero no me gustaba. Al final esto es mucho más cómodo, ¿por qué? Porque es USB, lo enchufas y punto pelota. Y bueno, pues me apetecía tener un micrófono un poco más decente, pero no me quería gastar mucho dinero, pues porque la verdad es que para podcast y tampoco me dedico profesionalmente a esto, pues no, considero que no valía la pena gastarme mucho dinero, ¿no? Y bueno, estuve mirando por internet y viendo reviews y al final me he decantado por este micrófono. Vale, que es de la marca Tonor. Tengo por ahí la caja. Vale, es el modelo Tonor Q9 y lo tenéis en Amazon aquí. Estoy grabando esto con la GoPro un poco caótico, ¿vale? Cuesta unos 60 euros y como veis viene toda la parafernalia, ¿vale? Viene, bueno, os lo enseño aquí, ¿no? Que lo tengo aquí preparado. Viene aquí la pieza esta con la arañita para montarlo aquí, ¿vale? Esto lo puedo mover como yo quiera y el antipop este pues para que algunas palabras se escuchen bien, ¿vale? Lo he montado así, no sé si lo dejaré así montado siempre, pero bueno, el tema es que vamos a hacer un poquito la comparativa. Ahora mismo el audio que estáis escuchando es el audio directo de la GoPro. Entonces me imagino que como he movido la cámara y tal, se escuchara un poco así, raro uno, pero vamos a probar como suena cada uno de los dos micrófonos, ¿vale? Voy a hacer una prueba con el micrófono normal y luego una prueba con el Tonor Q9, ¿vale? Así que vamos allá. Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Proyecto Japan. Yo soy Jaume y en este episodio vamos a hablar de, bueno, cómo funcionan un par de micrófonos que tengo por aquí por casa y me gustaría enseñároslo. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo suena el Tonor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Proyecto Japan. Yo soy Jaume y en este episodio vamos a comparar la calidad de dos micrófonos, uno más bueno, otro no tan bueno y bueno, pues depende de lo que salga de esta comparativa, decidiremos cuál utilizaremos a partir de ahora. ¿Vale? Vale, vamos a hacer otra cosita. Una de las cosas que me molestaban a la hora de utilizar un micrófono, este de aquí, ¿no? Es que cuando estoy hablando, grabando podcast, pues pongo la mano en la mesa, doy golpes o yo qué sé, o bebo agua y dejo el vaso y todo esto, el micrófono recibe la vibración. Entonces no me interesaba que eso sucediese. Por eso también me interesa que este micrófono pues tenga toda esta estructura que es un poco rollo y parafernalia tenerlo y sobre todo si lo quiero mover de sitio, porque a veces grabo aquí en el estudio, pero a veces grabo en el comedor, ¿no? Pues bueno, no sé. Pero vamos a ver también qué tal, ¿no? Así que nada, simplemente a partir de ya voy a dar unos golpecitos aquí en la mesa. Voy a dar un golpecito igual, pero ahora vais a escuchar el tono ahora con el tono ahora con el tono. Gracias. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Vale, vamos a hacer lo mismo con el tono. Pa, po, pe, pipo, pa, pu. Pipas pa'l pájaro. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Y bueno, yo ahora mismo no sé cómo está quedando esto, luego en la edición lo veré, juntaré los audios con el vídeo y en todo momento voy a poner... bueno, ya lo habréis visto, si estáis, si habéis llegado hasta aquí ya lo habréis visto. He puesto de qué sonido es cada cosita. Así que nada, simplemente esta pequeña comparativa, mi intención tampoco es hacer un vídeo ahí súper pro y la comparativa de la leche, también lo estoy grabando para mí, pero bueno, ya que lo grabo para mí y lo voy a editar, pues al menos lo comparto para quien le pueda interesar, ¿vale? Lo dicho, dejaré el enlace de Amazon de afiliados, si alguien lo compra a través de este enlace, este micrófono porque le ha gustado o se ha decidido por él, pues me ayudará un poquito a mí y nada, pues poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo o podcast o lo que sea. ¡Hasta luego!